Quiero gritarlo en la azotea Quiero gritarlo por las calles, en las montañas, en los valles Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escucha mi canción Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé vivir Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción El que a mi mundo da color Quiero anunciarlo por el mundo De lo más alto a lo profundo Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a mis hermanos Desde el pequeño hasta el anciano Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escucha mi canción Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo para mí Y que tú eres todo para mí Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color Quiero anunciarlo a voz en cuello Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escucha mi canción Que tú eres todo para mí Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé vivir Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color Eres mi vida, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color